el rey del los deportes, aquí estamos completamente en vivo a través de Facebook Live, desde hace algunos minutos estamos ya en vivo transmitiendo a través de Facebook y por supuesto ahora entrando ya directamente al aire para este programa, que bueno pues solamente les tenemos preparado otra vez de manera muy especial, todo el equipo de producción con Luis Mercedes Esquerra, Rafael Ayala, Omar Martínez El Borrego, Edgar Pérez que aquí está conmigo en el estudio, ¿cómo estás Edgar? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, es un gusto saludarte. ¿Qué tal aquí? Bien, ahí va, ¿no? Bien, ahí va, ahí va. Tenía que presumirnos Edgar que venía del gimnasio y ahí justamente en el vestidor, ahí en la zona donde guarda su ropa, dejó la camisa. Claro, claro, ahí se quedó la camisa del gimnasio, pero bueno, ya todo Puebla sabe que Edgar Pérez viene del gimnasio. De gimnasio, muy bien. Bueno, bienvenido Edgar, tenemos un programa muy completo, los invitamos a que se comuniquen con nosotros, Bateando 300 está arrancando, nuestro idioma es béisbol. Y bueno, hoy vamos a platicar de varios temas, varios, varios temas muy interesantes. Quisiera empezar por una felicitación a Ricky Rodríguez y a Jesús Arredondo. Ya son temas que tocamos en emisiones anteriores, pero bueno, hoy finalmente se confirma, Edgar, la nominación de Ricky Rodríguez como novato del año de la Liga Mexicana de Béisbol y de Chuyito, de Jesús Arredondo como el retorno del año. Así que los pericos, además del subcampeonato de la Liga, del bicampeonato de la Zona Sur, ahora obtienen dos nombramientos especiales. Y muy gustos, Miguel. Lo de Ricky Rodríguez es una gran campaña, lo veíamos desde la Liga Invernal Mexicana, como tercera base, con excelentes líderes cuadrangulares, encabezando varios departamentos en aquella Liga Invernal. Y ahora en campaña regular, a lo mejor muchos tenían la duda qué tanto iba a rendir Ricky Rodríguez. Bueno, nos demostró desde el primer juego con Ejano de Gran Slam. Totalmente. Ejano de Gran Slam. Estuvo liderando el equipo en varias ocasiones a la ofensiva. Excelente noticia por parte de Ricky Rodríguez. Felicitaciones también, que nos unimos a la licitación. Y lo de Jesús Arredondo, merecido lo del retorno del año. Hay que recordar el año que tuvo espectacular, el 2015 con Pericos de Puebla. 2016 no le va de todo bien, pero este 2017, caray, Miguel, tenía números para ser jugador más valioso. Con corredores en posición, bateando arriba de .350, me parece que bien pudo ver. También, me parece que de hecho tuvo votos para ser considerado jugador más valioso, pero bueno, y le ganó la carrera a Jesse Castillo. Seguramente a Jesse Castillo, que también de manera muy justa. Una felicitación a todos los que tuvieron sus nominaciones, sus nombramientos especiales. Pero muy, muy particular y muy en especial a los Pericos de Puebla. Les enviamos un fuerte abrazo a Ricky y a Chuy. Si es que en algún momento están viendo este programa, bueno, pues ya saben que se les aprecia mucho. Que son además gente extraordinaria, gente súper sencilla. Chuy Arredondo siempre con ese buen humor, con esa picardía, con esa estrella. Un jugador que trae un ángel de su lado, haciendo reír a todo el equipo, todo el tiempo. Y Ricky Rodríguez que, pues la verdad, siendo un pelotero serio dentro de lo que es el plantel, se llevó muy bien con todos los compañeros. Se adaptó rápido, pero sobre todo encontró con la gente, pues una comunión extraordinaria, ¿no? Como uno de los nuevos ídolos. Así que un abrazo y una felicitación para los dos. Y lo de Ricky Rodríguez, también destacar que se terminó adaptando a la primera colchoneta. Claro, a pesar de que... ¿Y a Rodríguez qué? Exacto, también. Se vio bastante bien Ricky Rodríguez. Y en la competencia me parece que también tuvo que haber sido votos Mario Morales, que también tuvo buena campaña. Sí, claro. Nathanael de Santiago de los Rojos de México, pero bueno, terminó ganando la carrera Ricky Rodríguez, enhorabuena. Y qué buenísimo lo de él. Pero me parece que por ahí Chuy Arredondo también pudo haberse considerado para jugador más valioso de la campaña. Seguramente lo consideraron, pero los números de Jesse fueron superiores. Además de que Aguascalientes terminó entrando a la postemporada. Bueno, tema que tocamos de pasada, también muy de pasada, antes de saludar a nuestros patrocinadores. Una muy mala noticia, la muerte de Armando Agujita Sánchez. Este pelotero que fue parte de los Diablos Rojos del México durante 13 temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol. Está en el top 10 de la mayoría de los departamentos ofensivos de los Diablos, exceptuando cuadrangulares. En hits, en más por bolas, en carreras anotadas. Obviamente fue parte del campeonato del 85, 87 y 88 que ganaron los Diablos con Cananea Reyes. Él debutó en el 81, llegó a la Liga Mexicana justo en el transfer de lo de la huelga, la nave, todo esto. Fue que llegó él a la Liga Mexicana. Fue una segunda base de extraordinarias manos. Tenía un gran pivote y manos muy rápidas para deshacerse de la pelota. Y un bateador, la verdad, extraordinario. Insisto, líder entre los de Diablos en el top 10 de dobles, de imparables, de anotadas, de porcentaje de bateo, de por vida para jugadores ya retirados. El Agujita Sánchez, pues lamentablemente se adelantó en el camino. 57 años tenía el Agujita, que bueno, pues lamentablemente ayer se informó que falleció. Se adelanta en el camino otro importante, que fue otro importante pelotero en el béisbol de la Liga Mexicana. Sí, lo hizo un mexicano hasta de luto, porque no solamente brilló en verano, también brilló en invierno. Sí. Y una sensible pérdida que en más distancia. Completamente. Se recuerda mucho aquel episodio del corazón que tenía Agujita para jugar béisbol, porque hubo algún momento en el que aquel Alex Cole, que llegó a tener en Liga Mexicana 95 bases robadas, un récord increíble para lo que hoy estamos acostumbrados a ver en los robadores de base, pero llegó en una barrida y le provocó una triple fractura de tibia a Agujita Sánchez, que estuvo fuera de circulación bastante tiempo, que ya me comentaba Julio Miguel Trápaga hace unas horas, que le tocó jugar a él en la Liga Tabasqueña, en lo que fue la sucursal en Cárdenas, porque la Agujita fue a rehabilitarse ahí, que era la sucursal de los Diablos, y ahí estaba precisamente unido Diablos, Nuevo Laredo, Trápaga pertenece a Nuevo Laredo, y ahí fue donde le tocó jugar en algún momento a Yuyo, con Agujita Sánchez, que bueno, pues simplemente son recuerdos de un gran pelotero, descansa en paz, y nos unimos a la pérdida, nombre de todo el equipo de Bateando 300, a la enorme pérdida para toda su familia, que haya una pronta resignación. Bueno, saludamos a nuestros patrocinadores aquí en Bateando 300, recordarles que estamos regalando, cortesía de nuestros amigos de Store Béisbol Pericomanía Puebla, un gorro beisbolero, un gorro beisbolero de los tomateros de Culiacán, que para la gente que ya está siguiendo la transmisión posteriormente, lo podrán ver en sus pantallas, gorrito muy bonito, color guinda, con el logotipo de los tomateros, obviamente la leyenda de tomateros de Culiacán, para ahora que va a empezar la Liga del Pacífico, y vamos a hablar de la Liga del Pacífico también, pues tenemos estos premios, ya les iremos trayendo premios de diferentes equipos también, de la Liga del Pacífico, para que vayan armando su colección. Ahorita les vamos a decir de qué se va a tratar la dinámica, Store Béisbol Pericomanía Puebla, que bueno, pues ya lo saben ustedes, está en Triunfo Maderista Esquina con Luis Moyá, en la Colonia Pino Suárez, para que se den una vuelta por las tardes de 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, los sábados desde las 8 de la mañana, hasta morir la jornada, 5 o 6 de la tarde, para que vayan por una bonita sudadera, una chamarra, una gorra, si juegan pelota, pues un guante, algún uniforme, guanteletas, spikes, bates, el que ustedes estén buscando, hay de veras, de todo, además de artículos de decoración, muy parecida a lo que tenemos aquí, en el sede Bateando 300, en Pericomanía, que vale mucho la pena definitivamente visitar. Saludamos también con mucho gusto a nuestro patrocinador Caldwell Banker Prime, si ustedes están vendiendo, comprando o rentando casa, pues no hay mejor manera de asesorarse que Caldwell Banker Prime, ellos son los especialistas para ubicarlos sobre qué es lo que se tiene que hacer, los trámites legales, todo lo que hay que hacer en cuanto a papeleo, cotizaciones, en fin, los pasos a seguir, si es que ustedes están interesados en vender, comprar, rentar casa, Caldwell Banker Prime ya tiene sus oficinas en México, por supuesto, pero aquí en Puebla, la atención directamente para la gente de Puebla, para que se asesoren con ellos, y además pregunten si están interesados en alguna propiedad, ellos les pueden ayudar también, próximamente estaremos haciendo una transmisión especial desde una de las propiedades para que ustedes se den cuenta de más o menos cómo está ese movimiento, y para que quien tenga la posibilidad de vender, rentar o comprar, pues directamente se acerca con Caldwell Banker Prime y están perfectamente asesorados. El saludo, por cierto, también a la Liga Municipal de Tochtepec, a toda la gente de Tochtepec y de los municipios, en todos los municipios de Puebla, un gran saludo, especialmente allá en Tochtepec, donde tienen dos campos de béisbol extraordinarios, maravillosos, de pasto sintético, abiertos para todos, todos los municipios, y toda la gente que quiere ir a jugar pelota por allá, saludos a Marcos Pérez Calderón, que gracias a este gran trabajo se tienen estos campos para jugar y entrenar, precisamente, béisbol. Bueno, vamos a comenzar, Edgar, con el tema escabroso, el tema difícil en la Liga Mexicana de Béisbol, y es este movimiento extraño, se dio una investigación desde la semana pasada a través de una revista de circulación nacional con la periodista Beatriz Pereira, que tuvo una entrevista muy interesante con Francisco Mijares, actual gerente general de los Diablos Rojos del México. El tema es el siguiente, los Tigres tenían seis prospectos, se dice que tal vez sean siete, se habla de seis, que estaban buscando ir al béisbol de los Estados Unidos. Sin embargo, con la situación de los Tigres, no se sabía quién iba a ser el dueño, el equipo estaba desapareciendo. En algún momento, Carlos Peralta dijo, los Tigres ya no existen, ya no van a jugar. En ese transfer, Francisco Mijares deja de ser el gerente de los Tigres, porque el equipo se lo venden a Fernando Valenzuela, o al menos él es el que aparece como el dueño del equipo de Quintana Roo, y entonces Francisco Mijares pasa a ser gerente general, ahora presidente deportivo, lo que ustedes quieran, de los Diablos Rojos del México. Curiosamente, esos seis peloteros, así nada más, pasaron a formar parte de los Diablos, y los Diablos los negociaron, se dice, por poco más de siete millones de dólares a los Rangers de Texas. Es un escándalo fuerte, en la entrevista Paco Mijares habla de que esto no es legal, pero la Liga lo permite, que no es del todo ilegal, pero sí se puede hacer, porque es un pacto de caballeros, algo por el estilo. Lo cierto, Edgar, es que el equipo de los Tigres, ya sabiendo lo que está pasando, Fernando Valenzuela ha dicho que van a llegar a lo máximo, si esto tiene que llegar a manos de grandes ligas, van a llegar a manos de Major League, para que se haga justicia en este asunto. Sí, y otra vez tendrán que recurrir a ligas generales y ligas mayores, como el año pasado, con lo que estaba pasando al inicio de la campaña, pero esto de los jugadores, obviamente, sí llama mucho la atención, sobre todo por el movimiento de dirigentes de equipo a equipo, sobre todo esa sospecha que existe de que Mijares primero estaba con los Tigres, y posteriormente aparezca con los Diablos, y aparentemente no pasaba nada. Ahora también comenta que Arnold Abelú no sabía de la situación. Sí, don Alfredo dice que él no estaba enterado de la situación, yo por ahí veo muy difícil que la Liga vaya a tener un castigo sobre don Alfredo, no lo sé, se tenga que castigar al dueño, al presidente, al gerente, creo que también sería justo nada culpar a Mijares de lo que está pasando, o ponerle la única culpa, me parece que debe haber otros involucrados en el tema. Aunque esos otros... Hay quien dice que Roberto Mansuri y Roberto Castellón estaban involucrados también en el tema. Nosotros nos mantenemos al margen de informarles lo que está pasando, yo no me atrevería a dar una opinión sobre quién es culpable, sobre quién hizo qué, cuando no conocemos el fondo del asunto. Lo único que se conoce es que en esta entrevista, sí, Paco dice, bueno, no es legal, pero la Liga no tiene nada que ver, no estamos haciendo nada de forma ilegal, pero es un pacto de caballeros que había entre uno y otro directivo, en fin, algo raro hay en el asunto, y en Béisbol profesional no tendrían por qué estar pasando de una organización a otra seis o siete peloteros para ser negociados con un equipo de grandes ligas. Otros equipos se han quejado porque precisamente estas organizaciones son las que han llevado el mando de los jugadores que llegan o son negociados a ligas mayores. Sobre todo en las dos últimas décadas. Exactamente, jugador que llegaba a grandes ligas o venía de Tigres o venía de Dierlos, y ahora con esto, pues otra vez empieza todo lo que se ha rumulado en los últimos años, que exactamente salen por estos dos equipos, solamente en la verdín para que lleguen a grandes ligas, y pues sí, es un tema espinoso, Miguel. También igual nos reservamos mucho el comentario, por lo mismo de que no estamos totalmente empapados, no podemos señalar a alguien, cuando probablemente a los jugadores las amigas tengan razón, y que estaba prohibido, pero será un tema que le cae como bomba de tiempo a los demás dirigentes de la Liga. A Javier, concretamente presidente de la Liga Mexicana. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos para continuar aquí en Mateando 300, seguimos en Facebook Live, les recordamos que estamos regalando el gorro beisbolero de los tomateros de Culiacán, mándenos en estos momentos a nuestras redes sociales, concretamente a la página de Facebook, donde estamos transmitiendo, o a la fanpage, Debateando 300, la siguiente respuesta a la pregunta que vamos a hacer a continuación. Los tomateros de Culiacán han sido un equipo que por tradición ha sido campeón muchas veces, y ha estado representado en series del Caribe, también muchas veces a nuestro país. Ahí, Paquín Estrada consiguió dos campeonatos de serie del Caribe. Nada más díganos, ¿cuáles fueron los años en los que Paquín Estrada fue campeón de serie del Caribe con tomateros de Culiacán? Ojo, Paquín ha ganado un montón de campeonatos, no se van a confundir en qué años Paquín hizo campeones a los tomateros de Culiacán, esa es la pregunta, son dos diferentes series del Caribe. Está poderosa tu trivia. Está brava, está buena, pero se van a acordar, se van a acordar y ya estaremos recordando algunas cosas de eso también. La primera persona que nos conteste en redes sociales se lleva el gorro beisbolero de Store Béisbol Perico Manía Puebla. Vamos a la pausa, estamos batiendo 300, estamos batiendo 300, hoy en este martes beisbolero, nuestro idioma es beisbol. No se vayan, regresamos. ¡Gracias!